¿Qué podemos hacer de rock? Ay, hago de rock, está bien. La flaca. La flaca está muy fácil. El teléfono... ¿Tienes la flaca? Vamos a borrar eso. Buscaba el pie de la guitarra. El tema de Valeria. El libro de la Valeria. De la Valita. Yo no lloro más y si se quiere ir. Está fácil la flaca de calabar. Lo que tiene es que es un solo compás. Bueno, ¿y qué más lleva? ¿Qué te importa? Sí, me importa, por eso estoy preguntando. Ah, lleva cuatro acordes. Sol, si, mi, sol, re, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y re siete. Eso, bichito. La piola. Marisol también lo sabe. No, 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 dejala. Tiene que tocar uno. No, no me lo acuerdo. Pero está leyéndolo. ¿Quiere? Mucho le pareció. Sí. ¿Qué tal? No. Re7 ¿es este? Ah Re7 ¿es este? Re7, no te asustes, ¿viste? Afinado, está cruzado Re7, no te asustes, no te asustes Re7, no te asustes Re7, la A7, No te asustes Se va a ser un alto ¿Oh eso e...? ¿Eh? Suena. ¿Una? Es música, ¿no? ¡Dale vos! Que vamos a un placer más fiel después. ¡Loha! No, no, no. Seguimos en la conexión. Muy bienvenido. ¿Probamos? Un, dos, tres y... ¿ Room a les... See? Ah, dónde... Uh... ¿ ENVja, cuál... Dir bien. ¿Cuál es su primarily aimer? ¿Quién es íbastica. ¿El makes to a tú son de la más? Acá, no me clave, no subíate, voy a estar así por la espalda, en el cimiento tan profundo, no me duele, a mí no me hace mal, lejos, en el centro, de calera chiquita en la primera, la alba y se te daban del amor, donde estaba, que era, entre las humildes que dejé, los sabriles olvidados, el fondo de la cama, el fondo de la cama, el fin de indicado, que el tiempo usado, pasaron mejor, Aunque casi de que un poco intento, poco a poco nos mientas No me digas la verdad, no te quedes cantada Levanten la voz y me pidas perdón Aunque casi de moriré suelta, no ha sido un perro compañero Pero el día pasa la lucha, que volverá al hogar para poder comer No me digas la verdad, no te quedes cantada ¿Está bien? ¿Está bien bicho? Otra, yo te lo puedo hacer, así piola, así de fácil ¿Cuál se te ocurre? Bueno, no te va a gustar ¿No te va a gustar? ¿De memoria no sé? ¿Cuál sabe vos de memoria? Ninguna Bueno, pero puedes buscar Ahí sí, pero... Ahí está, bien No tanto sola No, 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 cantamos juntos ¿Cantamos juntos? No me voy a animar a cantar solo ¿Vos lo tenés que ir ya? Dale, me quedo hasta las seis Hasta las seis, bueno ¿Cuánto de con 15 minutos? En 15 minutos te preparás para hacer dos acordes Prestale, prestale ¿Era tan cargosa por las tensiones? Yo había entendido como que sea No te la voy a dar, no vas a lograr Pero no, no la sé No la sé, de ella tan cargosa No ¿Cuál puede ser si alguna más conocida? Ser de la izquierda No, no la conozco ¿De quién es? No es como no la conoce ¿Y cómo no? No la conozco ¿De quién es? No, no te he tirado por 10 Porque dije que stringo son muy cargosa ¿Qué? No sé Sí No, no No es que la ves No, no te la ves Nada, pensé que sí No, no te la ves No, no te la ves ¿ unter lo ves? ¿De la ves? ¿Otro ebrio se nos lleva con el que ir a amar? Es más de mi época esa, ¿no? La mesa fracasada ¿Perdón? ¿Perdón la risa, eh? tiene mucho acorde. La letra de Gnocchi no se lo sabés. Ah, el Gnocchi no se lo sabés. Eso hay que hacer, si eso tiene tres acordes. Claro, vamos con esa, si, estuviste muy dulce ahí. Bien. Esta piola, mirá. Acordate que el estribito siempre lleva sol, re, do, do. Esto es el estribito. ¿Vos en qué tono dígale? La versión de Amlavina me queda bien. ¿Está en do? No sé, son dos. Si, están dos. A ver. Si, do, sol, pre, menor. Lo pasamos ya nomás. Do, sol y fa, para ellos no está la escuela, para ellos como nosotros. Ahí está. La versión de abajo. Do, sol, re, menor, si. Esta es la versión de abajo. Bueno. Me acompañamos. Una vuelta más. Esa es la versión de Amavo. Un entidad. En, ra, ya está. De acá. De acá. De acá, ya está. De acá es la versión que sea. y 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